Una vez hayas añadido todas las citas a tu proyecto, vas a querer exportar tu bibliografía. Ve a tu proyecto y selecciona el icono de imprimir, localizado en la parte superior de tu pantalla. Para exportar el proyecto a Microsoft Word, haz un clic en el enlace y presione Submit. Aparecerá un recuadro para bajar el documento que te indicará que debes abrir el documento. Si este recuadro no aparece, debes revisar si los mensajes pop-up están bloqueados en tu navegador y cambiarlo para habilitarlos. Una vez tengas el documento, necesitarás presionar la opción de Enable editing. Para exportar tu lista bibliográfica a Google Docs, haz un clic en el botón de Exportar. Luego, selecciona la opción para exportar a Google Docs. Presiona el botón de Submit. Esto te llevará a la opción de ingresar a tu cuenta de Google. Asegúrate de seleccionar Allow y luego Continue. Ahora tienes una lista bibliográfica en Microsoft Word o Google Docs que está formateada correctamente y organizada en orden alfabético. Una vez la tengas, la puedes añadir al final de tu documento. Para hacerlo, solo copias y pegas. También lo puedes guardar como un documento individual. En caso de que decidas añadir más fuentes a tu bibliografía, siempre lo puedes hacer en NeuroTools visitando la plataforma y volviendo a bajar el documento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!